Música 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 Ahí vuelvo, voy a sacar ¿Dónde? ¿Dónde? Va a hacer caca Pipecillo bien Vas a hacer popo A ver No comenzó hace mucho esta Oh Au ¿Doblete? No lo vi Ya no, compa Au Me la devolvió Casi la cago Uy, yo son 3 Estaba rodeado Y ahora viene la parte Y Es la sensibilidad Si Estar más buenísimo Uy, boludo Que fondo Que fondo Te juro que me carga Cuando pasa esto Ahí está No voy a cubrir a mi chacarruz, ahí va, ahí va. ¿Puedo cobrar? Listo. Un cartucho para matarlo. Genial. ¡Ay! Tiene que afilar todo el boludo. Vamos para hasta adentro. ¡Mmm! Vamos. 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 No, no me llego No Acabo ¿Cómo lo hago? Hermoso